Todos tras el mismo objetivo, ganar. Tenemos que ganar, ¿ves? ¡Vamos, vamos a ganar! Concentración, fuerza, energía. Busquen fuerza de donde sea. Organícense. Che, ¿qué haces durmiendo? ¿De qué estás cansado? De su personalidad, que se extraña. Cuando tenés hambre, después es tipo poras. Después es porque tiene hambre, después es porque tiene calor. Lo único que le preocupa es su persona, no de los demás. El que se enoja, pierde. Un jugador deberá abandonar la isla. Vamos a ver los votos, va a suceder algo importante. Este miércoles, Survivor Expedición Robinson con Marley. A las diez y media de la noche, por TGF. Revivir los episodios y disfrutar de mucho más Survivor Expedición Robinson, solo en Disney+.